Estamos en comunicación con Salvador Femenía, vocero de CAME, Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Salvador, buenas tardes, Sergio Rosso lo saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por la comunicación. Salvador, bueno, teníamos ganas de hablar con usted y que nos cuente, bueno, ¿cómo son, cómo fueron estos dos primeros meses del año en cuanto a números, ¿no? Para la industria, para la PYME. Para calificarlos, malos, malos, muy malos. Para todo el sector PYME ha sido muy malo. Con fuertes caídas en las ventas minoristas en el mes de enero, repitió febrero, y la industria del mes de enero también con fuertes caídas. Este es un proceso que ha comenzado en diciembre, y, bueno, continúa y no sabemos cuándo va a provocar un punto de inflexión, ¿no? ¿Y cómo se sostiene el sector, digamos, con toda esta realidad, con todo esto que está sucediendo? Digo, ¿el presidente sigue con medidas que no son buenas para el sector? Digo, ¿cómo hace hoy el sector para sostenerse? Nada, en realidad es la creatividad que nos caracteriza como PYMES, pero bueno, esto no es infinito, ¿no? Si seguimos así, en marzo podemos tener algunas malas noticias en cuanto a cierre de comercios, y eso también más significa pérdida de empleo, porque no hay ninguna medida que realmente candie esto para el sector PYMES. Con la gran proporción que tenemos en el mercado interno, el 70%, cae el consumo y cae la actividad. O sea, el poder adquisitivo cae fuertemente, caen las ventas, y bueno, eso se traduce realmente en situaciones muy complicadas, porque bueno, los costos fijos siguen estando, también crecen, venimos de un proceso largo de falta de referencia, con no crecimiento del comercio, todo el año 2023, en promedios mensuales han sido de caídas, inclusive diciembre, que siempre por ahí la Navidad empujó un poquito, no alcanzó para dar vuelta el signo, dio negativo, y todo eso se tradujo a lo largo de todo este tiempo, y más ahora, en pérdida de rentabilidad, y una búsqueda de poder sostenerse, tratando de correrse un poco a la informalidad, que es la única herramienta que nos queda, porque la presión positiva continúa, es más, se incrementa por provincias y municipios, así que es un panorama, en lo conjuntural, muy complicado. Bien, estamos hablando con Salvador Femenía, vocero de CAME, Confederación Argentina de la Mediana Empresa, usted ahí hacía una descripción, digo, ¿hay algún, hablaba de provincias, de municipios, ¿hay algún lugar que esté más afectado, que a usted le conste, digamos, ¿hay algún lugar que todavía se puede sostener un poco mejor, o está, digamos, equiparado en esa mala situación a nivel general? ¿O te refieres a sectores por región, o algún sector de actividad? Los dos, por región, y si hay alguna actividad, digamos, que no la pase tan mal. Mirá, esto, los números que sacamos nosotros, es un regalamiento a nivel nacional. Bien. O sea, territorialmente tenemos información que va de Ushuaia a la Quiaca, ¿no? O sea, que todo es parejito, a toda la economía le afecta de la misma manera, el aumento del dólar y los precios le afectan en todo el territorio, y dentro de los sectores que nosotros medimos, los únicos que han dado positivo, apenas positivo en enero, 0,9, y ahora un 3% ha sido testigo indumentario. Bien. Pero con la salvedad que estamos midiendo contra enero y febrero del año pasado, que para este ruro fue puntualmente malo, estamos comparando con un índice magro del año pasado, y porque también hubo acciones de los comercios de vender, en buena medida, a precios de diciembre, porque había que mover la caja y hay que terminar con el stock de temporada, de alguna manera. Claro. Eso no sirve para la temporada que viene, aparte de compromisos por la compra del stock, entonces hay que echar mano de eso. Financiadamente ayuda a la gente que puede aprovechar, pero bueno, es magro, ¿no? Bueno, el resto de los rubros muy fuertes caídas, inclusive en los rubros más importantes como es alimentos y bebidas, y farmacia, por ejemplo, ¿no? Sí. Fuertes, fuertes bajas. Salvador, en toda esta descripción, en todo este análisis, respaldados por números que usted nos está contando, el gobierno, sobre todo esto que usted cuenta, anunció que va a dejar de subsidiar a industrias, pymes y comercios. Digo, ¿qué tenemos que, imagino que tenemos que esperar, pero me gustaría que me lo diga usted con sus datos, con su experiencia, con sus números? Sí, primero hacemos la salvedad que, bueno, uno de los sectores, el trabajo de CAME es la parte de energía, tenemos dirigentes abocados a este tema, hicimos muchas gestiones durante el año pasado y ya estamos haciendo gestiones ahora para ver cómo se puede segmentar para no subir tanto las tarifas, porque acá hay aumento de tarifas y hay quita de subsidios, las dos cosas juntas, ¿no? Claro, claro. Con lo cual, bueno, no hemos tenido resultados satisfactorios, la decisión del gobierno está tomada, hay que ver con alguna segmentación va a ser, que lo tienen que hacer en tres veces, pero lo hagan de la forma que lo hagan, el impacto va a ser importante, y por todo lo que te dije antes de pérdida de rentabilidad y baja de ventas, no tenemos un volumen suficiente de operaciones como para poder bancar el aumento de costos fijos que va a significar esto, ¿no? ¿Y tienen relación con el gobierno? ¿Con quién hablan? ¿Los reciben? ¿Cómo está esa situación? Mira, te puedo hacer un panorama de lo que es desde que arrancó el gobierno, hemos tenido comunicación con el ministro del interior, francos, con el ministro de Economía, donde nuestro presidente fue invitado junto con el presidente de todas las entidades empresariales, y hemos tenido puntualmente relación con Secretaría de Comercio, con la Secretaría de Energía, con la Secretaría de Innovación Tecnológica, estuvieron en CAME, estuvieron en CAME, en el momento de un consejo directivo, pero bueno, reconocen que la situación es así, nos dicen que tenemos razón con los números que publicamos, pero bueno, hay que pasarla, y hay que apelar a la creatividad, es el consejo que nos dan, yo creo que va a ser difícil transitarla sin daños, esperemos que sea lo mejor posible y que se establece de alguna manera, creemos que la luz que podemos ver lo más cercana es la llegada de los dólares del campo, que obviamente van a impactar en la economía para bien, pero esas fechas todavía son años para nosotros. Estamos hablando con Salvador Femenía, vocero de CAME, Confederación Argentina de la Mediana Empresa, le voy a hacer la última, agradeciendo su tiempo, en la ley ómnibus, que ahora el gobierno trata de impulsar nuevamente, o en el DNU, ¿usted ven alguna medida que favorezca al sector? ¿Por favor? Acá, digamos lo que tiene el DNU que el DNU que elimina regulaciones y propone, obviamente, un capítulo a la parte laboral. Nosotros celebramos que se haya incluido esto, tenemos que por lo menos es una buena noticia que se ponga en discusión. Hoy ese capítulo está en la Corte Suprema porque hubo una declaración de inconstitucionalidad por parte de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Y bueno, nos presentamos en la Corte como amigos curiae porque somos terceros interesados en esto y creo que, bueno, nos referimos puntualmente al tema de las multas y de las dobles indemnizaciones y el artículo 80 de la ley de contrato de trabajo, me parece que hay que poner en discusión la aplicación de esta ley que creo que fue un error en su momento que viene de la década del 90. Sí. Que si eran, si tenían como objetivo que no hubiera trabajo negro, realmente lo que han logrado es que se consolide la porción de trabajo negro que hay. Entonces yo creo que hay que ser un poquito más sensato, creo que hay que equiparar los derechos del empleador, del empleado, no queremos ir por los derechos del empleado que están en la ley de contrato de trabajo y los convenios colectivos, simplemente queremos despejar estas cuestiones que realmente desincentivan el trabajo formal. Bien. Ojalá que nos den cabida y que podamos discutirlo y llegar a un acuerdo inclusive con los gremios, ¿no? Salvador, le agradezco muchísimo la comunicación. Que tengan buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Salvador Femenía, vocero de CAME, Confederación Argentina de la Mediana Empresa, pasó aquí en Rosca y Casta. ¡Gracias! ¡Gracias!